El 6 de marzo de 2018, a las 12 y 28 del mediodía, la jueza del Tribunal Regional de Novosibirsk, Lyudmila Viliukova, anunció un breve veredicto de solo dos páginas. Basado en la decisión del jurado, que el 28 de febrero declaró por unanimidad a un pensionista del Ministerio del Interior, Jevgeny Chublinski, culpable y no merecedor de indulgencia, el acusado será condenado a cadena perpetua. La investigación pudo comprobar que entre 1998 y 2004, el hombre mató y desmembró a 19 mujeres. 12 de sus víctimas siguen sin ser identificadas. Se sabe con certeza que el resto se ganaba la vida con la prostitución. Los periodistas locales llamaron a Chublinski el Jack el Destripador de Novosibirsk, haciendo una analogía con un maníaco que operaba en Londres a finales del siglo XIX y seguía siendo desconocido. Pero la comparación no es del todo correcta. El Destripador cortó el cuello de sus víctimas y luego abrió la cavidad abdominal estudiando el interior. Chublinski, en cambio, estranguló a sus víctimas. Luego las desmembró y esparció fragmentos de sus cuerpos en diferentes zonas de Novosibirsk y sus alrededores. En la acusación solo aparecen ocho nombres. El resto de las desafortunadas permanecieron en el anonimato, siendo denominadas como número uno o número cuatro. Ni el propio asesino ni los familiares de las mujeres desaparecidas identificaron los cuerpos. Los restos de la primera víctima de Chublinski fueron hallados el 19 de noviembre de 1998. Durante los dos primeros años posteriores, la investigación de todas las causas penales iniciadas tras el descubrimiento de cadáveres desmembrados se llevó a cabo por separado y a menudo fue suspendida por los fiscales de distrito. Si no se encontraban órganos vitales, por ejemplo, solo una pierna o un brazo, los fiscales locales a veces simplemente se negaban a iniciar una causa penal. Pero en el año 2000 quedó claro. En la ciudad operaba un asesino en serie. Luego, el Departamento de Investigación Criminal Local creó un grupo permanente para estudiar estos delitos. Pero esto era claramente una medida a medias. Los casos penales todavía estaban en las fiscalías de diferentes distritos y a menudo eran suspendidos. La razón es simple. Ninguno de los líderes de las fuerzas del orden de la región quiso admitir que tenía un maníaco en activo. Solo en 2005, la Fiscalía decidió finalmente reunir todos los casos en manos de un investigador y confiarle la indagación de todas las mujeres desaparecidas que se dedicaban a la prostitución. Así, en una mesa, había 16 materiales sobre el hallazgo de fragmentos de cuerpos y varias docenas de informes sobre mujeres desaparecidas. El primer análisis mostró, probablemente, que todos los crímenes fueron cometidos por una persona o un grupo de personas que llevaban actuando durante mucho tiempo y mejorando sus técnicas con cada nuevo asesinato. Se ordenaron exámenes adicionales y se volvió a interrogar a los testigos, pero en 2006 la búsqueda se suspendió debido a la ausencia de un sospechoso específico. Tiempo después, en 2007, se reanudó la investigación y no se detuvo ni un minuto. Unos meses más tarde, se compiló una lista de sospechosos. Había 18 hombres, entre ellos, Yevgeny Chublinsky, si bien es cierto que no había pruebas de su participación en las masacres. El equipo de averiguación estaba dirigido por Igor Shishaev, investigador de casos especialmente importantes del Departamento Regional del Comité de Investigación de Rusia, actualmente jubilado. Pero fue bajo su liderazgo que el maníaco de Novosibirsk finalmente fue identificado y detenido. Para ser precisos, Yevgeny Chublinsky llamó la atención del investigador por primera vez no en relación con el asesinato, sino en relación con la desaparición de una de las mujeres cuyo cuerpo nunca fue descubierto. En el verano de 2004, incluso antes de que todos los asesinatos se reunieran en una serie, la madre de la víctima, de 54 años, denunció que su hija había desaparecido. La policía comenzó a tomar las medidas habituales para buscar a la mujer y de repente descubrió que la noche de su desaparición se había insertado en su teléfono móvil una nueva tarjeta SIM, registrada a nombre de Yevgeny Chublinsky. Los agentes hablaron con él y el hombre dijo que era un conductor privado y que dos jóvenes a quienes llevó supuestamente dejaron el teléfono en su automóvil. Luego resultó que Chublinsky era un policía retirado y se desvanecieron las sospechas contra él. Un par de semanas más tarde, cuando fue necesario documentar este testimonio para que constara en acta, Chublinsky contó una historia ligeramente diferente. Dijo que llevó a dos jóvenes y que estos decidieron robarle. Durante la pelea que siguió, ganó y los atacantes, mientras huían, dejaron caer el teléfono, el cual tomó para sí mismo, pero estaba dispuesta a llevarlo a la policía. Y así lo hizo, entregando un Siemens C-60 azul y blanco que en realidad pertenecía a la mujer desaparecida. En ese momento, tal cambio de testimonio no despertó sospechas, porque nunca se sabe qué dice la gente bajo el protocolo y qué sin el protocolo, pero la duda quedó en el aire. Pasados dos años, en 2006, cuando se combinaron todos los casos, se descubrieron muchas coincidencias interesantes que apuntaban a Chublinsky. Él, por ejemplo, afirmó que no conocía a la mujer desaparecida y en ese momento la investigación sabía con certeza que ella estaba involucrada en prostitución y conocía a Chublinsky. Comenzaron a hablar con sus colegas y descubrieron que, según los rumores, él estaba protegiendo a las prostitutas del denominado Camino de los Borrachos, el punto donde las prostitutas locales ejercían su oficio. Profundizaron y el número de rarezas en el testimonio de Chublinsky comenzó a crecer. Entonces, las autoridades se decidieron a ponerlo bajo arresto con la sospecha de participación en los asesinatos. Chublinsky pasó tres meses bajo custodia y durante todo este tiempo la investigación estudió cuidadosamente su vida. Resultó que Jevgeny estaba formalmente limpio, pero el jefe del Departamento de Seguridad Privada para el que trabajaba en el año 2000 le ofreció renunciar o mudarse a otro departamento. La razón de esto eran los rumores sobre la protección de las prostitutas, por la que a cada una de ellas les cobraba supuestamente 50 rublos diarios. Además, muchas de ellas dijeron que después de los interrogatorios en el comité de investigación, Chublinsky les preguntó con gran detalle qué preguntas hacían y si las cuestionaban sobre él. El futuro prisionero explicó este gran interés por el hecho de que tenía miedo de ser descubierto como proteccionista. Dado que Chublinsky ya estaba jubilado en ese momento, tal explicación pareció extraña a los investigadores. Sin embargo, todo esto continuaba sin demostrar la culpabilidad del presunto maníaco. Una prueba grave contra Chublinsky fue un registro en uno de sus garajes que se llevó a cabo con la participación de un perro de servicio entrenado para buscar cuerpos escondidos y enterrados. El perro entró en el garaje de la calle Sefarimovicha, se tumbó en el suelo y aulló. Inmediatamente los policías se dieron cuenta de que posiblemente había cadáveres escondidos bajo el suelo. Sin embargo, las excavaciones no dieron ningún resultado. El adiestrador explicó más tarde que los perros tienen esa reacción no solo ante los cuerpos sino también ante la sangre humana, pero en ese momento no le dieron ninguna importancia a ese detalle. Durante tres meses no se pudo encontrar ninguna evidencia significativa y Chublinsky fue puesto en libertad, aunque los investigadores y agentes seguían internamente convencidos de su implicación en la desaparición de las jóvenes prostitutas. Yevgeny Chublinsky nació en Novosibirsk en 1965. Estudió en la escuela y después del octavo grado fue a una facultad de ingeniería mecánica, donde rápidamente avanzó en la línea del Komsomol, organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero sin adquirir una autoridad especial y todo su trabajo en el Komsomol se reducía a la eficaz recaudación de contribuciones. Además, trató de ganarse el favor de los profesores siempre que fuera posible. Después de la escuela técnica, Chublinsky fue reclutado en las unidades navales de las tropas fronterizas de la KGB de la Unión Soviética, donde sirvió de 1984 a 1987, convirtiéndose en un excelente estudiante en combate y entrenamiento político y presumiendo en sus superiores más de lo que cumplió con su deber. Fue en el ejército donde Chublinsky adquirió el sobrenombre de Chupa Chups, debido a su apellido, su carácter dulce y azucarado y su costumbre de ganarse el favor de sus superiores. Después de ser desmovilizado, Chublinsky casi de inmediato se alistó en la policía y rápidamente ascendió al rango de sargento. Su duración de servicio en el ejército se sumó a su duración de servicio en la seguridad privada, lo que le permitió retirarse después de 16 años de servicio, es decir, en 2003. Se retiró de los órganos de asuntos internos con la medalla por distinción en el servicio y 46 elogios y certificados. La razón del rápido final de su carrera es simple. Como ya explicamos anteriormente, Chublinsky encubrió las actividades de las prostitutas en su zona. En los 10 años posteriores a la desmovilización, Chublinsky se casó tres veces. Vivió con su primera esposa durante dos años y medio. Después de una fuerte pelea, ella lo dejó en el sexto mes de embarazo y cuando quiso regresar dos semanas después, se encontró con otra mujer en el apartamento. El hijo de su primer matrimonio dice que nunca ha visto a su padre en su vida. Es curioso que, durante la investigación, la primera esposa hablará de Chublinsky como una persona de mente cerrada, arrogante, cínica y primitiva, que haría cualquier cosa con tal de llamar la atención y tener una buena vida. A modo de ejemplo, cuenta que, en 2004, 15 años después del divorcio, pasó por su casa por primera vez desde su separación y Chublinsky la llevó al garaje, le dio cerveza y se ofrecía a dormir con ella. Jevgeny vivió con su segunda esposa, la misma que terminó en el apartamento en el lugar de la primera, durante siete años. Su esposa enfermó de cáncer y durante tres de sus años más difíciles, Jevgeny la apoyó de todas las formas posibles, ayudándola a soportar un tratamiento difícil. Pero en 1997 contrajo sífilis y se separaron. Se separaron humanamente, como dice la segunda esposa. No tuvieron hijos debido a la enfermedad de la mujer, que lo describió de la siguiente manera. Bueno y decente. No puedo decir nada malo de él. Viví con él durante siete años. Lo conozco muy bien y nunca podré creer tales acusaciones. La tercera esposa de Chublinsky es Médica, la hija menor de un famoso empresario de Novosibirsk. El suegro y la suegra compraron un apartamento para la pareja y les ayudaron a comprar un automóvil Vaz 2108. Se casaron en 1998. Toda la familia lo describe como un yerno, esposo y padre tranquilo, equilibrado y amable. Después de jubilarse, lo ayudaron a abrir su propio negocio como taxista y sus viajes para ganar dinero extra como conductor fueron considerados el pretexto perfecto que utilizaba Chublinsky para matar. Durante todos estos años, el agente Shisha F. continuó llevando a cabo la investigación sobre los casos de desmembramiento, recopilando información y solicitando diversos exámenes. Pero todas las circunstancias estaban en contra. Se encontraron fragmentos de cadáveres con cambios de putrefacción, lo que no permitió establecer las características de los cuchillos utilizados para desmembrar a los cadáveres. En muchos casos faltaban detalles importantes, e incluso el método del asesinato era solo especulativo. Y el hecho de que la mayoría de las víctimas permaneciera sin identificar hizo imposible establecer sus conexiones y testigos de sus últimos días y horas. El punto de inflexión se produjo en el año 2016, cuando el laboratorio de genética molecular trabajaba activamente con el comité de investigación y el investigador Shisha F. ordenó los exámenes correspondientes. El caso es que en todas las escenas del crimen se encontraron objetos con rastros de fluidos biológicos del presunto asesino, su sudor en la ropa de las víctimas, trozos de piel debajo de las uñas, esperma en el cuerpo, la ropa y los condones usados. Todos estos rastros fueron preservados cuidadosamente esperando el desarrollo de la ciencia y al final resultó que no fue en vano. Chuplinsky fue detenido en abril de 2016 y acusado casi de inmediato. En el primer interrogatorio contó imprudentemente demasiadas cosas, pero rápidamente se dio cuenta de su error y comenzó a defenderse. Vladimir Bondarenko asumió la dirección del grupo de investigación un mes después del arresto de Chuplinsky cuando Igor Anatolievich Shisha F. se jubiló. Bondarenko entendió que Chuplinsky, siendo un ex empleado de la policía, incluso un sargento, conocía los detalles del trabajo operativo y claramente había estado ensayando su testimonio futuro durante muchos años. Así, en respuesta a las acusaciones de protección de las prostitutas, inmediatamente afirmó que se comunicaba con ellas solo como parte de sus actividades oficiales. Chuplinsky afirmó que estaba obligado a reportar cada una de sus actividades con un expediente sobre los crímenes inminentes y para ello necesitaba informantes. Supuestamente se enteró de los detalles de algunos de los asesinatos que reveló durante el primer interrogatorio a través de los agentes e investigadores que lo interrogaron y explicó que las decenas de cuchillos que le encontraron en su casa eran producto de su pasión por las armas blancas, en las que era todo un experto. En esta situación, la investigación optó por una táctica excelente. Chuplinsky y su abogado recibieron la información mínima sobre el caso exigida por la ley y así, una y otra vez, dejó constancia de que dio información que, si no estuviera involucrado, no podría haberla conocido bajo ninguna circunstancia. Pero lo más importante fue la conclusión del examen genético molecular. Al darse cuenta de lo que le esperaba, Chuplinsky y su abogado decidieron celebrar un acuerdo previo al juicio en junio de 2016. Era la única posibilidad de evitar la cadena perpetua. Según la ley, en este caso, el acusado no recibe más de dos tercios de la pena máxima prevista por el Código Penal de la Federación de Rusia. Pero, a cambio, debe dar información completa y detallada sobre todos los delitos conocidos y desconocidos. Al mismo tiempo, Chuplinsky, en ese momento, ignoraba por completo cuántos delitos le iba a imputar la investigación. Inmediatamente después de que la Fiscalía de la Región de Nuevosibirsk aprobara el acuerdo previo al juicio, Chuplinsky comenzó a dar testimonio detallado de sus actos criminales y resultó que cometió muchos más delitos de los que sabían los agentes del orden. El modus operandi de todos los crímenes siempre fue el mismo. Chuplinsky conducía por una carretera en la que trabajaban las damas de compañía y allí subía su coche a una chica. En los primeros años, como policía, simplemente se la llevaba a modo de servicio y luego negociaba el pago. Después se dirigía a un lugar apartado donde mantenían relaciones sexuales, a veces mientras bebían alcohol. Más tarde, según Chuplinsky, la prostituta, ya en estado de embriaguez, comenzaba a insultarlo, provocando que se volviera loco. Solo la primera víctima del maníaco fue asesinada a golpes. Técnicamente mató a todas las demás de la siguiente forma. Se situaba por detrás de la chica. Agarraba a la víctima por el cuello y la golpeaba a la altura de la cadera con el fin de desequilibrarla. En el momento en que los pies de la víctima abandonaban el suelo, la dejaba inmovilizada haciendo que no pudiera ofrecer ninguna resistencia. Luego ejercía una fuerte presión con su brazo sobre el cuello de la mujer esperando hasta que las piernas de la joven dejaran de temblar, asegurándose así de que estaría muerta. Chuplinsky describiría en los interrogatorios todas sus acciones con detalle. Cuando desmembré el cadáver de la prostituta, entendí claramente que me había convertido en un instrumento de retribución por su estilo de vida, por su comportamiento negativo, por todos los insultos que me infligió. Ella misma me provocó. Ella misma me obligó a suicidarme. Puedo explicar todo lo que pasó en una frase. Me encontré con aquello por lo que luché. Por eso quería desfigurarla, incluso después de muerta, dejar que se volviera aterradora, comentó con frialdad. A diferencia del maníaco Popkov, Chuplinsky fue mejorando constantemente la técnica de sus crímenes. Esto se aplica tanto al procedimiento de asesinato como al procedimiento de ocultación de cadáveres. Si sus primeras víctimas fueron descubiertas rápidamente, con cada nuevo crimen se hizo cada vez más difícil encontrar pruebas. Y en los cráneos de varias víctimas, los expertos encontraron marcas similares a las de las tijeras utilizadas para cortar tejidos blandos y de esta manera dificultar la identificación. Chuplinsky contó también cientos de pequeños detalles que solo podían ser ofrecidos por un testigo o un criminal, y la gran mayoría eran desconocidos por los propios investigadores. En abril de 2017, durante uno de los interrogatorios, el acusado Chuplinsky y el investigador Bondarenko hablaron extraoficialmente. El tema de la conversación fue el juicio de otro asesino en serie de Novosibirsk y la posibilidad de un acuerdo previo al juicio con la investigación. Pero ese acuerdo se fue al traste para el acusado durante el juicio, ya que quedó claro que Chuplinsky no dio un testimonio completo, ocultó información importante y el tribunal decidió rescindir el acuerdo. Como resultado, el maníaco, que esperaba una sentencia limitada, fue condenado a cadena perpetua. Ante esta decisión, Chuplinsky reaccionó. Fui calumniado, obligado a testificar amenazando a mi familia. En realidad, no maté a nadie. Me obligaron a mentir para obtener lo que querían. Fui torturado tanto durante la investigación como al centro de prisión preventiva. Llevo a la conclusión de que en el asesinato de mujeres en Novosibirsk estuvo implicado un antiguo colega mío, quien no solo conocía a las víctimas, sino que también tenía con ellas algunos negocios de cuya naturaleza no sé nada. Pero yo soy inocente, afirmó el sentenciado. El mismo colega, a quien el maníaco intentó cambiar la situación, murió en 2004, algo que el acusado seguramente conocía. Pero la investigación resultó estar preparada para tal giro de los acontecimientos. Todas las investigaciones relacionadas con Chuplinsky, con su consentimiento y el de su abogado, fueron grabadas con cámaras de vídeo, explica Vladimir Bondarenko. Después de que el imputado se negó a dar su testimonio, los investigadores interrogaron a los testigos que participaron en las diligencias indagativas y estos afirmaron que nadie había presionado al imputado. Pero el argumento principal es el testimonio de Chuplinsky sobre los crímenes que cometió, de los que nadie tenía idea antes de su arresto. Después de todo, en un caso penal, hay víctimas cuyos cuerpos nunca fueron descubiertos, pero el acusado sí sabía de su existencia. Para confirmar la veracidad de los relatos del detenido, la investigación ordenó un examen especial de todas las grabaciones de vídeo. Los psicólogos tuvieron que responder a la pregunta ¿Chuplinsky testificó bajo presión? Y todos respondieron lo mismo. No hay signos de presión o sugerencia psicológica ejercida, es decir, elementos de memorización del texto o fantasía en todos los materiales presentados. Al mismo tiempo, durante todos los interrogatorios son claramente visibles signos psicológicos de circunstancias ocultas y la construcción de informes falsos sobre detalles del conocimiento de las víctimas, motivos y detalles del comportamiento durante la interacción, durante el contacto sexual, circunstancias del inicio de las peleas, falta de información confiable en la descripción y demostración a un maniquí de la posición de la víctima luego de caer al suelo. En algunos casos, en información sobre los objetos que utilizó el acusado al cometer los delitos. Chuplinsky hizo todo lo posible y presentó una moción para un juicio conjurado. El acusado sabía que le resultaría más fácil convencer de su inocencia a un panel de ciudadanos que no tenían ninguna conexión con las fuerzas del orden que a un juez profesional acostumbrado a evaluar las pruebas desde un punto de vista legal. Debe entenderse que no se proporciona al jurado ninguna información sobre la identidad del acusado. No sabía ni el testimonio de testigo sobre el carácter de Chuplinsky, ni los resultados de un examen psicológico y psiquiátrico que le diagnosticó homicidomanía, una atracción irresistible por el asesinato con elementos de necrosadismo. El acusado, por supuesto, tuvo una oportunidad, pero la desaprovechó. Los argumentos de la investigación resultaron ser más poderosos para el jurado. De hecho, el desmembrador de Nomozivirsk tiene muchas más víctimas. Durante la investigación preliminar admitió el asesinato de 29 mujeres y las fuerzas del orden no conocían a 12 de ellas y el resto figuraban como desaparecidas. Finalmente, el criminal sería acusado de 19 asesinatos. Del resto no se sabe nada. Aparte del testimonio del propio Chuplinsky, no hay datos objetivos. Sus cuerpos o fragmentos de cuerpos nunca fueron encontrados y el propio asesino, después de examinar fotografías de todas las personas desaparecidas, no identificó a ninguna de ellas. Pero el número 29 puede no ser definitivo. El propio Chuplinsky dice que dejó de matar en 2004 porque ya retirado de los órganos de asuntos internos se asustó. Y un pinchazo en el teléfono de una de las víctimas que atrajo la atención de los agentes tuvo un grave impacto en su psique y durante 12 años llevó un estilo de vida correcto. Sin embargo, estas palabras no inspiran mucha confianza e incluso siembran dudas. Jevgeny comenzó a vivir con su actual esposa en 1997 y aproximadamente un año después cometió su primer asesinato conocido. Pero ella no notó ningún cambio en su comportamiento, ni entonces, ni en 2005, después de que supuestamente cesaron los asesinatos, ni más tarde. Y esto, según los médicos, es simplemente imposible. Incluso durante un tiempo relativamente corto, medido en este caso en meses o incluso años, Chuplinsky simplemente tuvo que volverse irritable y excitable. Creo que Chuplinsky no detuvo la serie en 2004, sino que simplemente comenzó a ocultar mejor los cuerpos y las huellas de los crímenes, dice Vladimir Bondarenko. Hay que tener en cuenta que de asesinato en asesinato, Chuplinsky mejoró sus habilidades. Había muchos fragmentos de las primeras víctimas, pero con cada crimen posterior fueron cada vez menos. Y después de 2002, solo quedaron calaveras. Se puede concluir que después de 2004 simplemente logró cierta perfección en ocultar pruebas. El 14 de marzo de este año, Yevgeny Chuplinsky cumplió 59 años. Ahora, el ex policía, ex empresario y maníaco reconocido está escribiendo un libro sobre su vida, pero no dirá nada sobre otras posibles víctimas. El 14 de marzo de este año es un libro sobre su vida, pero no dirá nada sobre su vida.